Ulises, ¿qué van a hacer mañana? ¿Qué vas a buscar? ¿Ustedes realmente están convencidos que pueden exhumar el cuerpo de tu hermana? Mañana tenemos una reunión clave con la perito que yo fui a buscar para que analice la autopsia, donde encontró esto que es gravísimo, que es la miocardiofibrosis, que aparentemente nos quieren hacer creer que Natacha tenía... Una patología que tu hermana no tenía. Exactamente, nos quieren hacer creer esto porque ellos quieren tapar todo. Acá todos quieren que nos creamos que Natacha se pasó. En esa noche no, Natacha no se pasó, no se murió de condiciones naturales. A Natacha la mataron, no hay ninguna duda. Lo hice ver por una especialista en criminología, que es mi abogada Silvana Yanielo, que me lo confirma, Gustavo Delía, Yamil Castro Bianchi, un profesional mejor que... ¿Pero la mataron de qué manera? ¿Cómo la imaginas? A ver, ¿la mataron porque fueron contra su cuerpo o porque la indujeron a encontrarse con la muerte? ¿Qué significa ponerle una droga, a lo mejor, no de manera voluntaria, adentro del cuerpo? No, a ver, ella lamentablemente consume por voluntad propia, pero es un delito el suministro de drogas y facilitar el lugar para el consumo de estupefacientes. Y son dos delitos que no le imputaron a Gonzalo Rigoni, dueño de Sanadú. Y si lo comparamos con el caso de Emily, la chica brasilera que muere en la casa del empresario, ahí sí el fiscal imputó al empresario por los mismos delitos, suministro de drogas y facilitación para el lugar para el consumo de estupefacientes. Entonces, o tenemos dos justicias en un mismo país, o bueno, despertémonos porque en la provincia podés hacer cualquier cosa que no pasa nada. O sea, la provincia te puede drogar, pueden matar a muchas personas... Vos lo que decís que hay una diferencia entre la justicia capital y la justicia de provincia. Exactamente, y este caso de Emily los expuso, porque en el caso de Emily el fiscal imputa los delitos de la ley de drogas y acá en la provincia no. Cuando pasó lo mismo, son dos chicas que le dieron droga y se murieron en circunstancias distintas. Y es más, el mismo fiscal, fíjate la carátula, que es femicidio de forma no usual. Mirá la perspectiva de género que tiene la justicia acá de la ciudad y allá en provincia es averiguación causal de muerte. O sea, Natacha no era una mujer, ¿viste? Perdón, Luis. Natacha, perdón, era un robot, no sé qué era, un temazo. Vos sabés, Ulises, que estoy justo en mis manos, tengo la declaración de Guillermo Rigoni, ¿no? El dueño de Sanadú, que bueno, se lo ve claramente... Sanadú era el lugar, el espacio de eventos donde muere Natacha. Exactamente, en el primer piso, abajo estaba el salón de eventos donde estaban todos los invitados, o bueno, los que participaban de esa reunión, tres hombres, una mujer, Natacha y Rigoni, que era el dueño. En un momento, según dice el propio Rigoni, suben a la habitación. Eso se ve a través de las cámaras, puntualmente una, que producto de los relámpagos que había esa noche, a través de una ventana se veía el reflejo y permitió reconstruir lo que fue la escena. Pero me quedo con eso de la droga, ¿no? ¿De dónde vino la droga? ¿Se la dieron a Natacha o Natacha la llevó? Y mirá lo que dice Rigoni, justamente apuntando a que ella había llevado su propia droga. Dice, Natacha, además, había llevado su propia cocaína, fue dos veces al baño para consumirle, me dijo, qué rica, yo me traje mi propio papelito. Claro, pero agregá que Rigoni también declara que manda a comprar la droga, que la va a comprar Voltio. Pero ¿sabés por qué dice eso? Para asegurarse que Natacha se llevó con su propia droga y no con la que le dieron. Bueno, a eso voy. A eso voy. Es una coartada, digamos. Exactamente. Ostería una coartada. Exactamente. Es incomprobable que Natacha haya llevado su propia droga, porque es más, en la mochila de Natacha no se encontró droga que habría llevado Natacha. A ver, estamos contando la historia. Lo puedes probar. Esperemos. Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué? Hay gente que a lo mejor no conoce la historia del principio. Narremos qué pasó, cómo aparece tu hermana en Sanadú. ¿Quién la llama? ¿Por qué la llama? ¿La droga la llevó ella o se la entregaron? Sí, contestando. ¿Por qué se limpia la escena donde muere? ¿Por qué la limpian? ¿Por qué desaparece una sábana? ¿Por qué el celular que estaba adentro de una habitación termina adentro de un coche? Si lo podés explicar. Sí, sí. Contestando la pregunta anterior, cómo la mata de Natacha, mi hipótesis es esta. A Natacha le aparece cocaína en la zona gástrica. Y yo hablé con un médico forense de México que me recomendaron y me dijo que cuando aparece en el estómago es porque fue ingerida vía oral. ¿Qué significa esto? Que a ella le pusieron droga en la bebida, más la que consumió, pum, le produjo la falla multiorgánica. Y esto también se suma, esto que me dijo el médico forense, a que Gonzalo Rigoni se lleva la botella y las dos copas de la habitación antes que llegue la policía, limpia la escena del crimen, tira estupefacientes en la bacha. Todo eso lo vi yo, eh. Material fílmico con mis abogados. Entonces, ahora sí me cierra. La apareció en el estómago. Claro, se lleva la botella y las dos copas. Entonces, cuando tomó champán con Natacha, cuando tomó champán Natacha dentro de la habitación, evidentemente, le puso droga en la bebida. Entonces, la que tomó, más la que consumió, lamentablemente, por nariz, bomba. Lo que no se entiende es que no se hizo el lugar. Entonces, la sacaron en dos horas, perdón. No tiene lógica y no tiene coherencia que una mujer que llegó con 0,7 el examen toxicológico de alcohol, apenas dos décimas, lo que está permitido para manejar, llegó lúcida en perfectas condiciones. Poco más de una copa. ¿Eh? Poco más de una copa, Sergio. Claro. En dos horas la liquidan. Llega cerca de las 23 y a la una de la mañana... ¿Y por qué crees, por qué crees, por qué crees que si ella muere boca abajo, una imagen que circuló por las redes sociales está boca arriba? ¿Quién la da vuelta y buscando qué? Es que hicieron lo que quisieron porque en un momento cerraron la puerta. Cerraron la puerta de la habitación y ahí Rigoni hizo lo que quiso. Manipuló el cuerpo. Claro. Ahí hicieron lo que quisieron. Como te digo, se lleva la botella y las dos copas. Hizo lo que quiso con la tacha ese hombre. En un estado... Al cerrar la puerta de la habitación no se ve qué es lo que hizo cuando tenía la puerta cerrada. Que, bueno, siendo el caso... ¿Y cuánto tiempo habría pasado entre la muerte real y la comunicación de Rigoni? ¿Cuándo lo comunica que estaba sin conocimiento o que estaba muerta? Gran pregunta esa. Ellos llaman a la ambulancia al 911 recién a la media hora. O sea, se aseguraron que Natacha muera, que no tenga ayuda. Aparte de Gonzalo Rigoni, que él mismo lo confiesa que, obviamente, se drogó y es un hombre muy poderoso, con protección política, que maneja todas estas cosas clandestinas. ¿Cómo termina ahí tu hermana? ¿Cómo? ¿Cómo termina ahí, Natacha? Pero ahí la llevó a Velastiki Duarte porque ella quería hacer unos eventos de stand-up. Y Marcelo Crescini, que es el dueño del bar La Tía Niata, allá en Tigre, es el que le recomienda a Gonzalo Rigoni. Y este Marcelo Crescini lo conoce por Liza Vera de Bandana. Ahora, ¿por qué no te envía a vos la ubicación donde estaba, cuándo había ingresado, cuando tenían una modalidad de ustedes de avisarse, de tener un control? Sí, porque yo estaba en Brasil de vacaciones con su hija y en ella no me quería molestar, quería que yo esté tranquilo, me despeje, porque nosotros veníamos de unos meses muy duros con cuestiones de su salud, yo he pasado internaciones al lado de Natacha, yo, para que te hagas una idea, soy hincha de boca y la final de Madrid y todo, lo vi al lado de Natacha, o sea, en su internación. Yo pasé unos meses muy duros con ella, donde se le hizo una batería de estudios y por eso quería que me despeje, porque ella, yo me encargaba del hijo y la cuidaba a Natacha en la internación, cuidaba al hijo, iba, venía, entonces ella quería que me despeje, por eso no me quería contestar tu pregunta. Ulises, perdóname, ¿ella estaba haciendo un tratamiento? ¿Cómo? Natacha, estaba haciendo un tratamiento. Tratamiento sí, porque tenía una cefalea muy importante, estaba muy estresada, entonces al hacerte esta batería de estudios, gracias a esa batería de estudios, yo tengo el ecodopler y el electrocardiograma, que creo que se los pasé. Que dan bien en relación a lo que está manifestando la autopsia. Exacto, que su corazón está en perfectas condiciones, que lo dice el estudio, sin cardiopatía evidente, porque el ecodopler es el mejor estudio para esos casos, entonces ¿cómo me vienen a hablar de una miocardiofibrosis?